Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre Pintado de colores, dame lo que sientes Pa' que no llores, tu amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Y entrar en tu vientre, un río de amores Dame lo que sientes, pa' que no llores Tu amor sincero, amor del bueno Y solo para ti Hoy andas sola en busca de un nuevo amor Que te dé su querer Y que te diga al oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó Él se fue En busca de un nuevo amor, ay hombre Sé que no quieres saber más de los hombres Y que no existe nadie ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre Pintado de colores, dame lo que sientes Pa' que no llores Tu amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Quiero darte colores algún día gris Y robar tu corazón y sanar tus cicatrices De llevarte mi crucero en el medio del bar Poderte acariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es sincero Te daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te encuentro y me desespero Porque siento que si estás a mi lado me muero Ya no llores más por un amor que más Te vengo llorando y sufriendo El amor se va y otro llegará Cota que baja va subiendo No pasarás más la vida Solita, sola, llorando Yo te haré feliz Quédate a mí la regalo amores Dentro de tu vientre Pintado de colores Dame lo que sientes Pa' que no llores Tu amor sincero Amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Y entrar en tu vientre Un río de amores Dame lo que sientes Pa' que no llores Tu amor sincero Amor del bueno Y solo para ti Ok, men Para todas las chicas del mundo Con cariño y con amor para Luis Mari De Venezuela para el mundo Los diamantes del swing Partido Mambo Pim Y me dijo que no iba a llegar Ha 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 Gracias.